Marviva trabaja directamente con los pescadores de Colombia, Panamá y Costa Rica para incentivar una pesca responsable. Por medio de asesoramientos, les brindan conocimientos que aplican en sacar ejemplares adultos que garanticen que haya llegado a su edad reproductiva. Bueno, Marviva creo que hoy establece un hito en lograr sentar a compradores que apoyan el proceso de conservación de recursos pesqueros tanto de Costa Rica, Panamá y Colombia. Esto como una estrategia donde el comprador se convierte en un aliado en la conservación de recursos, el siguiente es a sus proveedores criterios de conservación. ¿Qué criterios son estos? Por ejemplo, la talla del recurso, que quizás es uno de los más difíciles de cumplir en el sentido de que el proveedor tiene que comenzar a cumplir con tallas que cumplen la madurez sexual de un producto. ¿Por qué es importante la madurez sexual? Porque es la etapa donde ya el pescado comienza a reproducirse y con esto sembramos en el mar, que es lo importante de esto. Nos ubicamos en Isla Leones, una comunidad de pescadores en el Pacífico Panameño. Ellos hablan de la problemática que tienen principalmente con los intermediarios y el problema que representa esto con los bajos precios que reciben. Un problema que señalan se presenta en Costa Rica, en Panamá y en Colombia. Es por eso que Marviva ha trabajado de forma directa con ellos para tratar de crear centros de acopio y que esto ayude a una pesca responsable y también a que reciba mejores precios. José Emilio Herrera es un pescador de Costa de Pájaros con más de 70 años de experiencia y que ha trabajado de cerca con Marviva para conservar las especies. En el viaje a Panamá compartió experiencias con otros trabajadores del mar, quienes visitaron Isla Leones. Nosotros en Punta Arenas, en Costa de Pájaros directamente, pues estamos trabajando para Camapés, que es una empresa de un pariente de nosotros que ha ido levantando poco a poco y en realidad es la única que nos está metiendo la mano en subir precios, porque cuando hay mucha producción, los demás grupos se alean y lo tiran abajo. Él ha tratado de mantener el precio y hacer el esfuerzo con Tomar Viva. Los pescadores de otros países aseguran que el problema para ellos es el mismo en todos lados, bajos precios y los intermediarios que se dejan la mayor parte de las ganancias. Decio Díaz, quien viajó desde El Choco, en Colombia, para contar cómo gracias al apoyo de Marviva han mejorado sus estándares de calidad y por ende sus ganancias. Bueno, aquí le damos primeramente gracias a Dios y a Marviva, de que ellos pudieron llegar hasta la zona de nosotros, donde ha sido una zona bastante olvidada del gobierno. Y ellos llegaron por medio de que nosotros salimos beneficiados como pescador, entonces nos tocaba desplazarnos a una vereda a recibir capacitaciones de ellos, hasta que pudimos lograr llevar a Marviva allá para que nos dieran los conocimientos y poder nosotros, por medio de estos conocimientos, poder aprovechar lo máximo. Y estamos luchando para aprovechar lo máximo. Ese centro de acopio que todavía no lo tenemos y podamos nosotros enyelar el pescado, podemos ya nosotros mismos comercializar pescado y recibir un precio de mejores condiciones que el que estamos viviendo hoy día. Con quienes apenas se está iniciando el trabajo es con los pescadores en Isla Leones, en el Golfo de Montijo. La mayoría son mujeres que salen a pescar a las 6 de la tarde y hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Después llegan a hacer sus labores como amas de caza y en la tarde descasan para iniciar de nuevo una jornada nocturna. Ellos tienen serios problemas para comercializar el producto, pues no cuentan. Un centro de acopio y deben trasladar el pescado hasta tierra firme generando más gastos. Bueno, este proceso es bien duro porque imagínense nosotros en Isla, nosotros tenemos que salir a Puerto Muti a buscar el hielo, buscar el combustible, la comida. Nos vamos para el mar por 3, 4, 5 días a pescar día y noche. Y de repente todas las noches salimos a pescar, tenemos el producto, lo llevamos a Puerto Muti. Todas esas dificultades hemos tenido, que es una diferencia grande con las otras asociaciones que están en tierra firme, porque ahí llega el carro ahí mismo, tú vendes ahí mismo, luz eléctrica, todo, y nosotros es planta. Así que todo eso es una dificultad para nosotros. Sí, somos un grupo de mujeres que salimos a la pesca, de noche, salimos de noche y en el día salimos a hacer los seres en la casa. Los trabajos son compartidos con el esposo y la familia completa en la casa. Marviva también está trabajando con los pescadores para que cambien sus modelos. Algunos han optado por dejar esa pesca artesanal y se han convertido en trabajadores turísticos. Otros ofrecen los mismos productos que pescan, al turismo obteniendo mejores ganancias. Cuando vienen de regreso de Coiba, pasan acá al lugar, al restaurante a comer. Se ha hecho famoso ya por ese platillo ya muy tradicional y ya se ha hecho conocido. Así mismo es, bueno, tenemos clientes, ni usted se imagina, es todo mejor dicho de todos los países, porque han venido con ver el plato con algunas amistades que lo ponen en internet, ¿verdad? No nosotros, lo ponen en internet y hay algunos que cuando llegan aquí a Panamá, que vienen de visita, entonces vienen acá a la isla a disfrutar la batea de marisco. Pesqué por 30 años, pesqué chernas, corvinas, revolturas, de todo. Por último pesqué tiburón, 14 años solo tiburón, coge a toneladas de tiburón. Y bueno, después conocí a la Fundación Mar Viva y me cambié de actividad. Ahora me dedico a todo lo que es turismo, pesca deportiva. Lo cierto es que los pescadores han tenido que adaptarse al paso del tiempo y a los cambios que esto conlleva. Este cambio también está implícito en la pesca responsable, que muchos de la mano de Mar Viva van entendiendo su importancia.